Número 18, Regis Bouganet, genético que representa Francia, montando a Sacré-Dieu-Rouet, el número 18. Número 18, Regis Bouganet, genético que representa Francia, montando a Sacré-Dieu-Rouet, el número 18. Número 18, Regis Bouganet, genético que representa Francia, montando a Sacré-Dieu-Rouet, el número 18. Número 18, Regis Bouganet, genético que representa Francia, montando a Sacré-Dieu-Rouet, el número 18. Número 18, Regis Bouganet, genético que representa Francia, montando a Sacré-Dieu-Rouet, el número 18. Número 18, Regis Bouganet, genético que representa Francia, montando a Sacré-Dieu-Rouet, el número 18.